La conductora de televisión Andrea Legarreta sorprendió a las redes sociales tras mostrar que salió con un hombre más joven que ella. Al mismo tiempo, su expareja Erick Rubin está de vacaciones con Mariana Garza. En las últimas horas mucho se ha hablado sobre que Rubin presuntamente está dándose una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, esto no sería un problema para la conductora de hoy porque ahora se viralizó una publicación en donde está feliz con otra persona. Por medio de una historia de Instagram, la presentadora de televisión compartió una fotografía en donde se le pudo ver con una sonrisa de oreja pero lo que más llamó la atención fue que no estaba sola. A un costado posó un hombre. Usuarios de redes sociales externaron que dichas imágenes podrían ser un mensaje para su expareja, haciendo notar que no le afecta que él salga con Garza. Respecto a dónde salieron Andrea Legarreta y su acompañante, en la publicación se pudo apreciar que acudieron a un lujoso restaurante, acompañados de las hijas de la conductora de hoy. Al parecer en el lugar habrían degustado unos deliciosos platillos. Andrea Legarreta en su publicación también mostró el elegante lugar. Pero ¿quién era el hombre con quien salió Andrea Legarreta? Se trata de Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel, quien se dedica a dar clases de ejercicio. Luis Carlos, incluso ha dado algunas sesiones en el matutino hoy, programa en donde trabaja Andrea Legarreta. Luis Carlos, en su cuenta de Instagram, comparte fotografías de él practicando natación, fútbol, remo e incluso escalando muros. Tiene 26 mil seguidores. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.